El equipo está muy bien. Sabemos que es una competición diferente, que es muy buena para todo jugar y sabemos que tenemos posibilidades de pasar y vamos haciendo todo para ganar. Sabemos que la competición que estamos no es nada fácil, es la competición más difícil en Europa y que toda la gente quiere jugar y vamos a intentar ganar, hacer un gran partido fuera. No es nada fácil llegar aquí, necesitamos todo el año para conseguir quedar en los cuatro primeros y lo conseguimos y después, la verdad, después de pasar el grupo que teníamos, que era muy fuerte, tenemos que aprovechar, divertirnos dentro del campo, claro, con la concentración máxima y con el objetivo de ganar porque creo que tenemos las posibilidades si estamos a nuestro mejor nivel. Después de mucho tiempo y nada fácil, estoy intentando y haciendo todo para mejorar a mi nivel y la verdad es que estoy mejorando mucho desde las dos o tres semanas y si el míster quiere y elige que yo tenga que jugar los 60, 90, 30, estoy listo para todos los minutos. Ya jugué buenos partidos en Benfica y en la Champions y es una competición muy linda que tenemos que ser listos, que cualquier equipo en cualquier momento, cualquier error nos puede meter gol y nosotros tenemos que intentar cometer lo menos errores posible y sacar el provecho máximo de los errores de los adversarios. Para nosotros es siempre muy importante la afición, nos ayuda mucho durante los partidos y por veces una sola música, una sola palabra nos hace perder, como perdemos el balón y nos olvidamos porque nos están ayudando y es siempre un elemento muy bueno de nuestra parte. Gracias. Gracias.